MIGUEL ÁNGEL Tratando pistoleros que de Acamulco vinieron A dar muerti a dos Macarios en su rancho gananero Cuando llegaron al rancho como no los conocían Señoras, somos agentes, agentes de policías Les contestó la señora, mi esposo me acaba de ir Pasen pa' adentro señores y a no tardar en venir Cuando pasaron pa' adentro se quitaron los sombreros Demostrando a la señora que eran los dos caballeros Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió MIGUEL ÁNGEL Pero este en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda le dio muerte con una ametralladora MIGUEL ÁNGEL MIGUEL ÁNGEL MIGUEL ÁNGEL MIGUEL ÁNGEL Si no ha sido tu valor, estos me quitan la vida Así termina la historia, ya, ya del rancho la sabrá Si acabaron dos pistolas, esas que matan por pagar